A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las fracturas mandibulares. Hoy contamos con la presencia del Dr. Jorge Luis López, el cual nos va a explicar un poco más de este tema, por lo que él es un cirujano maxilofacial que trata esto bastante común. Hola Jorge, ¿cómo vas? Muchas gracias, Alejandro, nuevamente aquí. El tema de fracturas mandibulares es un tema que, si bien queríamos mencionarlo por estas fechas que se aproximan, el mes de diciembre, que se vuelve un poquito más agitado, más violento incluso, las fracturas mandibulares o de la mandíbula, que es el hueso inferior de las personas, tiende a fracturarse bajo ciertas circunstancias. Se habla de que la fractura es una pérdida de solución ósea y la mandíbula puede resistir hasta 400 kilos de fuerza ante un golpe, que es lo que más o menos se produce. Pero las fracturas mandibulares no solo es por traumas o por golpes, también se fracturan por diatrogenias o por intentos de extracción odontológica, que vamos a ver a continuación en imágenes, de que no más corresponde esto de las fracturas de tipo mandibular. Esta es la frecuencia con la que, esta es una mandíbula, podemos apreciar que las fracturas que mayor incidencia, mayor tienen, son la apófisis condilia o el cóndilo mandibular, cuando la persona se golpea en el mentón y este cóndilo se fractura, como ves es un hueso pequeño, delgado, que se tiende a fracturar. También están las del ángulo mandibular, las del cuerpo mandibular, más o menos de entre 25 y 25 por ciento, la parasínfisis que es la parte del mentón, que es un poquito más fuerte, más dura y que es menos tendencia a fracturarse, así como la rama mandibular. Seguimos viendo en imágenes lo que tenemos. Siempre el diagnóstico de una fractura de tipo mandibular se la debe hacer con radiografía panorámica y también con tomografías 3D, que es lo que más usualmente se utiliza. Seguimos viendo, mira aquí por ejemplo tenemos una fractura de tipo mandibular en una radiografía panorámica, pero no nos da unas tres dimensiones, que es lo que necesitamos para programar el tratamiento también. Exacto, que necesitamos para un tratamiento. Vamos a ver en la siguiente imagen, ¿cuáles son las principales causas? Las principales causas son los traumatismos, como accidentes automovilísticos, accidentes también deportivos por golpes en estas actividades, accidentes industriales también son comunes, por riñas y peleas también es común este tipo de fracturas, y también como explicaba el doctor, las fracturas diatrogénicas que son desencadenadas por el odontólogo a realizar algún procedimiento odontológico. Dentro de los síntomas y signos que se producen tras una fractura mandibular son los siguientes, hay sangrado por la boca, hay dificultad para abrir bien la boca, se comienzan a formar moretones en la zona de la cara donde fue la fractura, también acompañado de los moretones de inflamación, hay rigidez de la mandíbula, o sea, los músculos de la mandíbula, hay sensibilidad o dolor en la mandíbula, y también hay dificultad y dolor al masticar, a veces también está acompañado de dientes flojos o dañados, se pueden partir los dientes, incluso salir los dientes, tras una de estas fracturas, hay una protuberancia o presencia normal de la mejilla o mandíbula, y también puede acompañarse de un entumecimiento de la cara, también los movimientos mandibulares van a estar limitados, vamos a ver en la siguiente imagen. Mira, de las principales, las que más prevalencia tienen en este tipo de fracturas, también son las fracturas dentoalveolares, que están entre los 8 a 15 años, la mayoría de fracturas dentoalveolares, es decir, que se fractura la cavidad que sostiene el diente, o sea, el huesito, el alveolo y el diente, presentan de forma más aislada, involucran dientes y la membrana perióntal, que es la que rodea al diente, por lo general, este tipo de fracturas se dan más por accidentes de tránsito, de motocicleta, caídas, sobre todo en los niños, es lo que más frecuentemente se da. Mira, la fractura no desplazada, hay dos tipos de fracturas para clasificarlas y que el público televidente nos entienda, qué es desplazado y qué no es desplazado. La mandíbula se fractura, se parte la línea, pero no se han movido los segmentos del hueso, eso quiere decir que está no desplazada, como vemos en la imagen, y esto tiene una solución, hablemos de tipo más terapéutico, pues no es necesario, en ciertos casos, operar y dar cierto tratamiento paliativo para que el paciente se restablezca, pero en las fracturas ya desplazadas, en la que hay mira segmentos, ya se utiliza placas y tornillos o material de osteosíntesis, hay que operar para que unir los segmentos, y estos segmentos no se separen. Por lo general, en este tipo de fracturas, usamos dos tipos de tornillos, dos tipos de material, que son de 2.0 o 2.2 hasta 2.4 milímetros, que es lo que usamos para la reducción de fracturas desplazadas y que se tienen que hacer ya reducciones abiertas, es decir, operar y abrir el segmento. Esto es importante también saber que el objetivo de una fijación adecuada incluye restaurar la forma y función del hueso fracturado, eso es el principal objetivo, sea esta cerrada, es decir, cerrando la boquita con tornillos, con alambre, en ciertos casos, haciendo terapia solo física, farmacológica, o operando ya al paciente. Estas líneas, estas líneas que tú ves en el cráneo de nosotros, en la mandíbula hay el borde vacilar o el borde inferior de la mandíbula, esos son contrafuertes, o lo que se llaman butrex, estos butrex ayudan a que los impactos, por golpes, por traumas, hagan resistente, de mayor capacidad de resistencia al hueso, sobre todo a la mandíbula. Entonces seguimos viendo en imágenes, lo que tenemos a continuación. Vamos a explicar en este momento, cómo se pueden producir las facturas a nivel iatrogénico, o por causa del odontólogo, o de la persona que hace un intento de cirugía, de extracción. Primero vamos a ver en imágenes las fracturas de ángulo mandibular. Mira, esta es una fractura de ángulo mandibular con piezas retenidas en línea de la fractura. Esa línea de la, esa piecita, ese tercer molar que está ahí, puede fracturarse por el golpe, o recibe un golpe la persona, y mira el ángulo de la mandíbula, esa muela hace un efecto palanca, y le quiebra la mandíbula. Es decir, de cuña. Exacto, le hace una cuña, y eso ante un golpe, al recibir un golpe de puño, por ejemplo, esto hace esa palanca, esa cuña, y fractura la mandíbula. ¿No es cierto? Aquí vemos cómo intentar, o cómo, mira, ya está fracturada, extraer esa pieza dental, y hacer una fijación con plaque y tornillo, para que, restituir la fractura que se produjo, en este caso, por un golpe, que es lo que vimos en la imagen. Mira, se reconstituye, para poder restablecer, la función del hueso. La fractura condilar, también es importante, tratarla, hicimos un programa, acerca de fracturas condilares, en la que, hay reducciones abiertas, y cerradas, es decir, la mayoría de estas fracturas, son cerradas, a menos que estén muy desplazadas, o sea bilateral, es decir, de los dos lados. Entonces, mira, aquí vemos una, en un paciente que tenía prótesis superior e inferior, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esa fractura, que está, no tan desplazada, se fijó, con tornillos de IMF, que se llaman y alambre, y se sujetó a las placas, a las prótesis del paciente, y mira como, después de, dos meses, ya es restituida el cóndilo, en su, en su posición, por esto queríamos también aclarar, que estas fracturas, no deberían, muchas veces, operan, abriendo, por el, abordajes, que pueden dañar el nervio facial, y que no son necesariamente, para reducir las fracturas, simplemente con, con fisioterapia, con, con cuidados locales, en la comida, en la apertura bucal, o cerrando con alambre, cerrando con alambre también, por un tiempo, y paciente, un mes, por un mes, es recomendable, y se vuelve a restituir, la posición normal del cóndito, sin necesidad, de una cirugía abierta, para exponer la fractura, e intentar reponer, el cóndito, en su posición original, vamos a ver, en toda continuación, lo que nos explicaban del, si, vamos a ver una imagen, esta es, muy importante, la fractura, por intento de extracción, de muela del juicio, ya vamos a explicar aquí, pero, vemos esta imagen, de esta, de esta piecita, de este, tercer molar, inferior, izquierdo, en el que, por, hacer una mala maniobra, se fracturó, la mandíbula, esto es muy común, cuando no se tiene, un manejo adecuado, de esto, y, obviamente, el problema de salud, que conlleva, y los problemas legales, que también, pueden suceder, entonces, a continuación, queremos indicar, lo que vamos a hacer, en este procedimiento, de, el, de indicar, por qué se fracturan, la mandíbula, en una, en una, tratamiento odontológico, ¿no? Vamos a ver, en imágenes, o vamos a ver, directamente, nada, vamos a ver, directamente, en el modelo, vamos a hacer un acercamiento, un poco al modelo, y, ahorita vamos a hacer un acercamiento, un poco al modelo, explicamos que aquí, tenemos un forcep, tenemos un modelo, de una mandíbula, y tenemos una turbina, ¿no? o un micromotor, ya, bueno, en primer lugar, lo que, normalmente ocurre, en las, extracciones dentales, cuando, se intenta, extraer un tercer molar, es lo siguiente, el, querer hacer, con pinzas, y hacer un efecto cuña, que hablábamos, ¿sí? este efecto cuña, hace que, este movimiento, y sobre todo, si la persona, ya tiene unos, 25, 30, en adelante, hacemos este efecto, y quebramos, la mandíbula, eso es uno de los principales, errores, que puede pasar, ahora, este, este aparatito, llamado turbina, que muchos lo, 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 no lo quieren mucho, en odontología, este, este aparatito, se inventó, para cortar los dientes, no para cortar el hueso, muchas personas, pueden utilizarlo, mal utilizarlo, creyendo, que porque tiene alta velocidad, va a producir, un mejor, corte, en las piezas, y poderlas extraer, resulta, que esta presión, o esta alta presión, se inventó, para cortar el esmalte, que es el tejido, más duro del diente, y no el hueso, cuando hacemos esto, con este aparatito, también, dejamos lesiones, que pueden, producir fractura, de tipo mandibular, entonces, con este, con esto, queríamos explicar, también, que se pueden dar, o que se dan, muchas fracturas, a nivel mandibular, por el uso, de estos aparatos, esto es verdad, y que pacientes, tengan en cuenta, no, y que también, el especialista, le explique, que hay un riesgo, también de fractura, mandibular, en pacientes, pasados los 25, a 30 años, que le hagan, un procedimiento, de extracción dental, si, es mucho más fácil, cortar el diente, y sacar el diente, por pedazos, que, intentar sacar el diente, a la fuerza, si, es lo adecuado, es lo correcto, dependiendo del caso, y eso analiza el cirujano, previo a la cirugía, con la radiografía panorámica, sí, por eso es importante, aclarar todo esto, que sepan, tanto profesionales, como personas, que, si, se va a hacer tratamientos, o procedimientos, de tipo quirúrgico, en boca, se analice bien, se piense bien, cuál es el riesgo, beneficio, el riesgo, que puede haber, de fractura mandibular, es muy importante, determinar, incluso, con radiografías, tomografías, como hemos visto, en la charla, que la, que el paciente, esté, preparado, para eso, e incluso, se le advierta, de la edad, que es, es lo más importante, porque no es lo mismo, hacer cirugías, en personas de 40 años, 45 años, que hacer en 17, 18, incluso, como vimos en la imagen, era un paciente joven, era un paciente joven, y se fracturó la mandíbula, entonces, eso hay que tener, mucho, mucho cuidado, cuéntanos algo más, para los televidentes, en caso de que se sospeche, de una fractura, mandibular, cuáles son, cuáles son, el cuidado inmediato, que se debe realizar, que es lo primero, que se debe realizar, ante una fractura, primero, una radiografía panorámica, o sea, acudir al, al especialista, o al odontólogo, para que, asimismo, él le derive, al, al cirujano maxilofacial, pero, de ir con la, hacer una radiografía panorámica, eso es lo más importante, porque esa primera radiografía, permite valorar, si la fractura es condilar, si es del cuerpo, si es de la rama, si, por qué fue, eh, obviamente, que ya en traumas, eh, grandes, ya se, a nivel hospitalario, accidente de tránsito, de moto, que es lo que más frecuente, ahí en el, en el Ecuador, es, ya se realizan tomografías, etcétera, pero, como primero de cajón, tiene que haber una radiografía panorámica, eh, dental, muchas veces, ha pasado, que estamos en los hospitales, y, y vienen con radiografías lateral, de cráneo, y cefale, o sea, la cefale lateral, y vienen con un antero posterior, y son imágenes que, en la actualidad, ya, no te permiten ver, más allá de que, ah, está fracturado, pero hasta ahí, ¿me entiendes?, porque, eh, muchas veces los hospitales, eh, solo tienen esa tecnología, o clínicas que solo te dan radiografías en 2D, entonces, la panorámica dental, es la base, primordial, para poder ver, más que las otras radiografías, no, casi no te sirven mucho, eh, para un tratamiento, o un correcto diagnóstico. Listo, doctor Jorge, muchas gracias por la intervención del día de hoy, y, también espero que haya quedado claro el tema, es un tema de agua largo, cualquier duda que tengan, comentario, y no duden en hacérnoslo llegar, muchas gracias por todo. Las opiniones vertidas en este espacio, por la producción y dirección del programa, son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y de quienes intervienen en ellos. TELESUCESOS CANAL 29 PRESENTÓ SALUD DENTAL Hasta la próxima. Hasta la próxima.